CTA El Sifio La Comunidad El Sifio La Comunidad El Sifio El Sifio El Sifio El Sifio Qué hermoso Y se quedó parados para respirar, es hermoso Que hermoso está Ya está regresando Que hermoso Yo soy el doctor Gonzalo Franco Martínez De Tepartiche, Jalisco Ya está regresando Es tu referencia Vemos, ahí va Que hermoso Ya está, yo estoy Dónde está Ya 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 ¡Vamos! Va incocienando el hielo, va volando Hay una unidad , ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!